Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Porque lo que tienes tú, lo quiero yo Y lo que tienes tú, lo quiero yo Y lo que tienes tú, lo que tienes tú Y lo que tienes tú De lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Tremendo cuerpo a su morenita combina con su pelo ratio Ella no corre ni para ir a gimnasio, dulce como bombón Quiero probar de un pedazo Oye, ¿cómo va? Que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar Dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale bien suave, bien suavecito Oye, ¿cómo va? Que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar Dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale más suave Bien suavecito Por favor, no, 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 Mil horas, quiero temerte mil horas Quisarte hasta hacerte mi señora Mueve, muévelo mami Suavecito, mueve, muévelo mami Música Sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí Del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Te ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí Te sacas la lotería Ve mamita, ven que yo quiero detenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita, ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Juega hasta la suerte, siempre Hay un factor crucial Que se que te pongas tu mejor labial Seguro mami, que tú vienes aquí Gritará los cuatro vientos Ay mamita, ven No te lo guardes mami Te ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí Te sacas la lotería Ven mamita, ven que yo quiero detenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita, ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Ya te llegó la hora de con un hombre como yo te valore Tú sentirás fuego, princesa Tú sentirás fuego, princesa Te quedarás conmigo hasta que el día venga muñeca Si eres así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por allí Del mundo te olvidaría No te lo guardes mami No te lo guardes mami Que ganas y desconfías No te lo guardes mami En esta noche si me lo das en mí Te sacas la lotería Ven mamita, ven que yo quiero detenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita, ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Ay mamita, que quienes somos C-N-Z-O Ay comienza